En el adelanto, 6 de cada 10 trabajadores perdieron salario real con respecto a julio de 2020. Esa información surge de un informe presentado ayer por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a partir de los resultados de los acuerdos cerrados en el ámbito de los consejos de salarios. La mitad de estos asalariados sufrieron pérdidas de poder adquisitivo menores a 2,6%, mientras que la otra mitad obviamente hubieron reducido su poder de compra por encima de ese porcentaje. ¿Cuál es la situación de los distintos sectores? ¿Cuándo podría empezar a darse la recuperación para esos trabajadores? De ese y otros temas vamos a estar conversando con Bruno Gemetti, que es economista del Instituto Cuesta Duarte. Bruno, bienvenido. ¿Cómo te va? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Capaz que nos sumás alguna mirada sobre la conversación que teníamos en la previa, antes del IRPF, ¿qué era lo que había? ¿Cómo funcionaba el sistema tributario? Bueno, había un impuesto a los sueldos, el IRP, impuesto a las retribuciones personales, que tenía la característica, la principal diferencia con el IRPF es que no era de tasas progresivas, sino que era una tasa, a partir de un monto muy bajo, que era un poco más de cierta cantidad de salarios mínimos, a partir de allí era una tasa plana para todos los asalariados. Otra diferencia es que era sobre los salarios y no sobre todas las rentas del trabajo, que incluye también actualmente las rentas del trabajo independiente y el trabajo autónomo. Y bueno, la historia fiscal del país es apasionante. Hay un libro que se llama De quiénes, para quiénes y para qué, que lo hizo el Instituto de Economía hace algunos años, que tiene toda la trayectoria del siglo XX en cuanto a los regímenes fiscales. Es bien interesante, por ejemplo, hace 100 años no existía impuesto a los ingresos, mayormente, porque la mayoría del Estado se financiaba por impuestos a las importaciones. O sea que ha habido cambios sustantivos en la estructura de recaudación y también en el tamaño del Estado. Hace 100 años teníamos un Estado muy chico en comparación con lo que es hoy. Pero si bien no me acuerdo la fecha, estoy seguro que no es de 100 años, es mucho más reciente. Sí, sí, el IRP, si no me falla la memoria, es de hace 30, 40 años. Y antes del IRP no se grababan los salarios. No, estaba el IVA, ya existía, que fue aumentando progresivamente la tasa. Y básicamente el Estado se financiaba anteriormente con impuestos al comercio exterior. Ese es como el gran cambio de la mitad del siglo XX, pasar de financiarse con impuestos al comercio exterior a financiarse por lo que se llama impuestos internos, digamos, el IVA y los impuestos a los ingresos. Claro, ahí con eso se cruzan distintas discusiones. Una tiene que ver con la equidad, ¿no? Porque cuando pagás IVA, por ejemplo, no te lo están sacando del salario, pero en cierta forma te lo están sacando del salario. Y ahí se discute, bueno, quienes tienen capacidad de ahorro, quienes no tienen capacidad de ahorro, terminan con su salario siendo grabado o no. Es discutible, es discutible. No, por supuesto que es discutible. Es discutible. Vos decís que el IVA es más justo que... No, no, yo no veo nada, digo que todo es discutible. Todo es discutible en este material. El tema de alguien trabajó y tiene una retribución y que el Estado le saque una parte de esa retribución que ganó trabajando... Pero con el IVA es exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, la persona puede no comprar, en fin, no manejarlo. Es discutible, me parece. No lo tomo como una de esas, como bajó Moisés con la tabla de la ley y está acá. Ah, no, 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 por supuesto. Porque veo que en esta discusión, lo sentí cuando se preparó el IRPF, que ya me parece que ya tiene una cuestión de falsedad semántica en el nombre que tiene, porque no son rentas, digamos, es salario muchas veces, digamos. Entonces ya me pareció que venía con trampa en el nombre, digamos. Yo lo escribí en el momento y no tiene sentido volver a discutir. Está impuesto, pero hay cosas que se imponen, como que son de la tabla de la ley, que no me parece que son de la tabla de la ley, que se puede discutir como todo. Las grandes economías del mundo... Eso me parece a mí. No quiero estudiar mucho, ese es el tema que nos convoca, pero las grandes economías del mundo se apoyan en impuestos al salario para financiar el Estado. Sí, sí, el IRPF, digamos, no lo inventamos acá, existe en la mayoría de las economías desarrolladas de Europa. Y después, por ejemplo, siguiendo con esto semántico que decía Leo, en Argentina, por ejemplo, existe el impuesto a las ganancias, que en realidad es un IRPF similar, digamos, a que existe acá y tiene un nombre, digamos, peor en ese sentido. Peor, peor todavía. Después hay una discusión, mucha gente dice que, bueno, la renta es sinónimo de ingreso y, bueno, están las rentas del capital, las rentas del trabajo y, en ese sentido, rentas del trabajo y salario o ingresos por trabajo serían sinónimos. Yo comparto con Leonardo esto de que, en el fondo, todo son decisiones políticas y todo debe poder ser discutido en esos términos, más allá de que hay cuestiones técnicas que hay que conocer y que hay que manejar para hacer propuestas que sean rigurosas, pero, en definitiva, todo se termina basando en definiciones de carácter político, de economía política. Acá me parece, y esto es una opinión absolutamente personal, pero lo que en todo caso vino a mejorar el IRPF con respecto al IRP es el concepto de los que tienen más que paguen más, es decir, el que percibe más ganancia paga más impuestos. Ahora, quizá la discrepancia, que estoy segura que muchos podemos coincidir en esto, es en dónde empieza, ¿no? Empieza muy abajo, o sea, un salario bastante bajo ya paga IRPF y eso que la mayoría enorme de la población no lo paga. Esto habla de muchísimas cosas, para empezar, de los bajísimos sueldos que percibimos los uruguayos. Y no es a todos los ingresos, ¿no? El IRPF tiene un componente a las rentas del trabajo, salarios y trabajo independiente, y un componente que es la categoría 1, que se habla muy poco, pero que es a los ingresos por rentas de capital. Dividendos, cuando alguien retira... Alquiler, por ejemplo, paga, por eso no sería exactamente el salario, porque ahí entra otro tipo de renta. Exacto, sí, el IRPF graba todas las rentas en forma dual, que esa fue una de las discusiones en su momento, que hay países que tienen un impuesto a la renta de las personas físicas integral, independientemente de si tus ganancias son por capital o por trabajo, tus ingresos son por capital o por trabajo, pagas la misma tasa, y en Uruguay está diferenciado. Las rentas del capital pagan una tasa plana, y las rentas del trabajo pagan una tasa progresiva. Igualmente, yo comparto que es mejor que el IRP, porque terminan pagando una tasa de impuesto más alta, a los asalariados que tienen ingresos más altos, y antes, digamos, una persona que ganaba... Todo lo mismo. Supongamos lo que hoy es el mínimo no imponible, más o menos 40.000 pesos, pagaba lo mismo en porcentaje que alguien que gana lo que hoy sería, no sé, un millón de pesos, que claramente no parece justo. Leo, querías apuntar. No, para pasar la entrevista en sí, el tema este nos escriben muchas personas contándonos el origen y los años del impuesto a los sueldos, pero tomo la explicación de Andrés Kalansky, que el colega que lo explica claramente, dice que el IRP, tal como lo recordamos, lo instaló la calle Padre en 1990, no es tan antiguo, en el marco de un ajuste fiscal, iba a ser provisorio y fue quedando y ajustándose al alza luego en la crisis del 2002, y luego después vino el IRPF. Se bajó al final del periodo y no fue la primera vez que el Uruguay tuvo un impuesto a los sueldos porque hubo similares por breves periodos en el gobierno de Pacheco y en la dictadura que los pusieron y los sacaron reemplazando por momentos subas del IVA, digamos, para atenuar subas del IVA. Bien, bueno, entramos en... Entramos en tema. Aclarado esto. Bien, hablemos de cómo se ha ido comportando el salario real. Yo recién en la introducción hablaba de unos números que puso sobre la mesa el Ministerio de Trabajo, referido a esto, a que 6 de cada 10 trabajadores perdieron salario real con respecto a julio de 2020. ¿Esto coincide con los números que ustedes manejan? ¿Cómo analizan que se ha comportado en este último tiempo el salario real? Bien, ahí hay como dos grandes fuentes desde las cuales se puede evaluar el comportamiento del salario. Una es el indicador oficial que se publica por parte del INE todos los meses, que es el índice medio de salario. Compararlo con la inflación, eso permite calcular el índice de salario real. Y después, que parece ser la fuente en que se basa el Ministerio para hacer este comunicado, digo, porque el informe no lo conocemos, conocemos el comunicado que se refiere a un informe interno, digamos, del Ministerio. Es en base a los convenios colectivos de las distintas ramas de actividad del sector privado. Este informe, por ejemplo, no incluye, digamos, al sector público, que en el índice medio de salario sí está incluido porque es un promedio general. En el caso del índice medio de salario, bueno, fue un poco la discusión que, o el intercambio que hemos tenido en las últimas semanas, incluso con la participación de otros colegas economistas. Nosotros decimos que en el promedio de 2022 el salario real cayó respecto a 2021 y acumula tres años de caída consecutiva. Se encuentra 3.7% por debajo del nivel que tenía en 2019. Siempre hablando de los promedios anuales, que es una forma, creemos la más correcta cuando hacemos un balance del año, una forma de mirarlo. El Ministerio también ha colocado otro análisis, que es en base a los mismos datos, pero mirando lo que se llama la variación punta a punta, o sea, cuánto está el salario real en diciembre del año pasado, 2022, y lo compara con diciembre del 2021, y para mirar con prepandemia, con diciembre de 2019. En ese caso, como el salario real sobre final del año pasado empezó a repuntar, digamos, tuvo un primer semestre muy malo, porque la inflación subió y porque los ajustes salariales previstos no alcanzaron para, no ya para recuperar, ni siquiera para cubrir la inflación, en julio se dieron los adelantos de aumento, algunos correctivos, que recuerdo que vinimos a este programa a conversar sobre eso, y después, sobre todo, el principal factor es que sobre el final del año la inflación se moderó bastante, pasó de casi el 10% a más o menos el 8%. Eso permitió que el salario real sobre final del año repuntara, y en ese sentido se puede decir que sobre el final del año el salario real, en términos de mes a mes, digamos, comenzó esa recuperación, que esperemos que continúe, obviamente, hacia adelante, para finalmente se cumpla lo que el gobierno se comprometió, que es recuperar todo lo perdido durante la pandemia. ¿Lo ves viable? O sea, ¿con estos números te parece que se va a llegar a esa meta? Sí, digamos, las condiciones materiales, digamos, claramente están. Nosotros incluso hemos sido bastante críticos con que la economía se recuperó mucho más rápido que el salario. Si uno mira, podría, digamos, dividir como en dos grandes partes estos tres años de gestión de este gobierno, hasta julio de 2021, en el marco de las circunstancias más duras de la pandemia, caída de la economía, caída del salario, caída del empleo, pero desde julio de 2021 hasta diciembre del 22, esos 18 meses, la economía se reactivó, tuvo un rebote muy fuerte, las exportaciones crecieron a tasas récord históricas y el salario no tuvo una trayectoria tan buena. En el mejor de los casos, siguiendo este análisis que hacía Pablo Mieres, se empezó a recuperar, empezó a cambiar la trayectoria de caída a recuperación hacia el final del año 2022. Entonces, ya hay una brecha que se generó entre, digamos, la trayectoria de la economía y, en definitiva, los ingresos generales de los sectores que integran la sociedad y los asalariados que están rezagados en este momento. Entonces, desde nuestro punto de vista, es absolutamente viable consolidar esa recuperación del salario real, como se comprometió el gobierno. Incluso, para cerrar esa brecha que se generó, habría que hablar de crecimiento, por lo menos en algunos sectores que les ha ido muy bien desde el punto de vista de la producción, de las ventas en estos años, o que le puede estar yendo bien el año que viene, se podría hablar de crecimiento de salario real, sin ningún lugar a dudas. En las cifras que ha divulgado el Ministerio de Trabajo, comparando a julio de 2020, tenemos un 40% de los trabajadores que no ha perdido salario real y después 60% que sí lo ha perdido y divide en dos grupos. Un 30% ha perdido menos de 2,6% y un 30% ha perdido más que eso, es decir, ha tenido pérdidas más significativas. ¿Qué sectores son ese 30% que se ha visto más afectado? Bueno, los que se vieron más afectados fueron todos los sectores que tuvieron una afectación especial por la pandemia y que tuvieron dos rondapuente, o sea, tuvieron pérdida de salario real, digamos, por resolución del Consejo de Salario durante dos años y perdieron cerca del 10% y están recuperando ahora a razón de 2% por año. Ahí estamos hablando de los hoteles, los cines, todo lo que gira alrededor de alquiler de películas, restaurantes, transporte de pasajeros, el transporte interdepartamental de pasajeros, todos esos sectores tuvieron una pérdida mayor al resto. Pero bueno, hay un conjunto muy grande de sectores. Nosotros hicimos un relevamiento no de todas las mesas, pero sí de las 164, creo que son, que van a negociar ahora en junio, digamos, que tienen su vencimiento del Consejo de Salario ahora en junio, van a negociar su situación hacia adelante. De esas 164 hay 111 que tienen pendiente todavía, o sea, van a tener en junio todavía un pendiente para recuperar y después hay unas 40 y algo que ya recuperaron la totalidad de lo perdido o no perdieron, que también están esos casos. Sí, de hecho Mieres dijo que hay algunos sectores que no perdieron salario real justamente porque el acuerdo con las empresas les permitió ese aumento. Sí, nosotros igual tenemos una... no pudimos estudiar en detalle del informe porque no lo conocemos, conocemos el comunicado que hizo el Ministerio sobre el informe. Estuvimos mirando ayer con bastante detenimiento los resultados, igualmente nos hace bastante ruido algunos de los ejemplos que se mencionan ahí. Se habla de que hay un 40%, no que no perdieron, sino que ya estarían por encima del salario real de antes de la pandemia. Nosotros eso no lo compartimos. La mayoría de los sectores que ahí se mencionan como que ganaron salario real, nosotros verificamos en los acuerdos colectivos y lo que hicieron fue recuperar la totalidad en algunos de esos casos, en otros ni siquiera eso, por eso no, como no conocemos la metodología con que se construyó, son todo hipótesis, digamos, pero por poner un ejemplo, el sector agropecuario, si uno mira el acuerdo colectivo, claramente a mediados de este año todavía va a estar por debajo de lo que tenía en julio del 2020. Es uno de los que se menciona como lo que están dentro. Ellos perdieron 4,2% y acordaron en dos años recuperar 3,5. Es más de lo que planteaban los lineamientos del Poder Ejecutivo, ciertamente, porque era un sector que le estaba yendo bien en ese momento de la negociación, pero es insuficiente para decir que empataron y ni hablar para decir que están mejor que en 2020. ¿Esa diferencia puede estar dada por esto que mencionábamos al inicio, de si se comparaba el promedio o el punta a punta? Claro, el tema es que, por lo que dice el comunicado del Ministerio, ellos están comparando enero de 2023 con julio de 2020. Nosotros, si efectivamente lo que se está haciendo es comparar el nivel salarial en un momento y en otro, para los distintos grupos, no compartimos esa metodología porque se está comparando meses distintos, con la particularidad de que no es cualquier mes. En enero se recogen los aumentos salariales de la mayoría de los sectores y están comparando con julio de 2020, que es un momento donde no hubo ajustes salariales, justamente porque empezaba la ronda puente. Salvo algunos sectores muy puntuales que tenían un convenio vigente en ese momento y siguieron teniendo sus ajustes, pero fueron la minoría. Entonces, es una metodología que no es rigurosa desde el punto de vista técnico. En todo caso, si se quiere, podrían haber hecho enero de 2023 contra enero de 2020. Esa comparación es más adecuada, digamos, y ahí los resultados no serían tan buenos porque la comparación sería con un momento antes de que ocurrieran todos los meses de inflación de 2020. Otra forma de decir lo mismo es, toman enero de 2023, donde hay ajustes que son por inflación futura, la mayoría de los sectores en enero de 2023 tienen algún componente de recuperación, pero la mayor parte del aumento es por la inflación que va a haber en todo el semestre, pero el semestre todavía pasó recién un mes de los seis meses. Entonces, es un poco dudoso que se recoja el aumento de todo el semestre, pero se lo esté comparando con la inflación de solo un mes, que es el único que pasó, que es enero, digamos. Las diferencias pueden estar viniendo por ahí, pero bueno, no conocemos el detalle metodológico del informe, conocemos el comunicado que hizo el Ministerio con las distintas franjas, pero bueno, claramente esto de que hay un 40% que está mejor desde el punto de vista del salario real, que en 2020, no se ve por ningún lado, digamos. Es que yendo a lo semántico de vuelta, a mí tampoco me cerró cuando lo escuché, porque si hay un 60% que perdió, no puede ser que todo el otro 40% haya estado mejor, porque ahí tiene que haber una franja que esté igual y no está contemplada, y ya cuando lo escuché me pareció que faltaban los iguales, seguramente en el 40% estén los iguales más los que mejoraron. Que los iguales son muchísimos, si uno lo mira en términos de los porcentajes, sin tener en cuenta esto de qué mes tomar, si tomás enero te va a dar distinto que si tomás. Pero por ejemplo, la construcción fue un sector que tuvo mantenimiento del salario real. Se mantuvo todo el tiempo. Hay algunos sectores como la industria química, que ahí se menciona como que tuvieron aumento del salario real, que en realidad lo que tuvieron fue en los 12 meses, iniciales de la pandemia tuvieron la pérdida, y ellos acordaron en un convenio bipartito, en 12 meses recuperar la totalidad de lo perdido. Pero no acordaron crecimiento después de eso, acordaron mantenerse dentro de esa escala que habían empatado. Y bueno, hay otro sector, el caso de la intermediación financiera, lo mismo, los bancos tuvieron la pérdida por la ronda puente, pero en el mismo acuerdo donde se decretó esa pérdida, acordaron recuperar en 12 meses, pero no un crecimiento por encima de eso que se había perdido. Entonces, ese 40% de sectores que estarían mejor que en el 2020, no es correcto desde nuestro punto de vista si uno empieza a mirar los distintos sectores, incluso los que ahí se mencionan, porque en todo caso están empatando. Hay otra forma de mostrar los números que también estuvo en la discusión en estos días y es esa creación de 40.000 empleos que plantea el gobierno. El economista Javier Daredo dijo que era incorrecta esa forma, que en realidad lo que se estaba mostrando era la foto 2021 y no la foto 2022. ¿Cómo lo leen ustedes? Sí, tenemos una visión coincidente en el sentido de que el resultado es bien distinto si uno toma el promedio anual que si toma la trayectoria, digamos, a la interna del año 2022. Yo creo que las dos miradas pueden ser valiosas o válidas en el entendido de aportar información. Es importante cuando uno hace el balance del empleo de 2022 decir, bueno, con respecto al promedio de 2021, hay 40.000 personas más trabajando que las que había en 2021, pero teniendo en cuenta que cuando uno compara con 2021 está comparando con un semestre, digamos, donde estaba la pandemia y eso marca una base muy baja. Entonces, es más fácil mostrar ese crecimiento cuando uno toma los promedios anuales. O sea, pasa como con el salario real, pero al revés. El salario real, si uno toma el promedio, le da peor que si toma el punta a punta y con el empleo es al revés. Sí compartimos esta alerta que hay que tener, que es que si uno escucha el número, bueno, 40.000 puestos de trabajo pareciera que fue un gran año en términos de generación de empleo. Y cuando uno mira la trayectoria, en realidad, la mayoría de la recuperación del empleo partido en la pandemia, digamos, el buen momento en términos de empleo, fue la segunda parte de 2021. Y después fue, digamos, un mantenimiento, incluso un leve deterioro en algunos momentos del año, de ese nivel que se había alcanzado ya a fines de 2021. O sea, que 2022 estrictamente el empleo no creció si uno mira la trayectoria del año. Y bueno, eso es una alerta hacia adelante. ¿Cómo lo ven de cara entonces a este año? Bueno, nosotros ya habíamos dicho el año pasado que ya mantener el nivel de empleo de 2021 era un desafío porque había algunos sectores, algunos elementos que hacían a la recuperación del empleo que se había registrado en 2021 que ya no iban a estar o podían no estar. Los jornales solidarios finalmente se prorrogaron durante 2022. Eso ayudó. El tema de la obra de UPM y anexos que empezó a terminar a finales del año pasado. Ya pasó su pico. Claro, ya pasó su pico. Todavía no se ve tanto el efecto de la finalización en los datos. Pero bueno, sí vemos que hacia adelante no es muy claro que se vaya, digamos, a generar empleo de forma relevante. Incluso el propio ministerio, la ministra de Arbeleche el otro día, habló de que en 2023 se generarían 12.000 puestos de trabajo. En realidad, si uno mira, es prácticamente una estabilidad de la tasa de empleo porque la población en edad de trabajar más o menos crece 12.000, 13.000 personas al año según las proyecciones del INE. O sea, habría, digamos, empleo como para absorber a la nueva gente que hay en edad de trabajar. Después hay que ver cómo se comporta el tema de la búsqueda de empleo, la tasa de actividad, pero esencialmente sería una creación de empleo que podría calificarse de discreta, digamos. No una gran creación de empleo, la misma que se propone el gobierno. Y si se usa el PIB como indicador, yo tengo el dato acá de que el PIB en 2019 fue 61.300 millones de dólares. En 2021 bajó a 59.000 millones de dólares. Es correcto entonces pensar, bueno, en el medio pasó la pandemia, hubo que financiar, ahí está la baja, con los distintos aportes que hicieron los trabajadores, la gente en general. Es correcto decir que cuando el PIB vuelva a subir al entorno de los 61.300 millones de dólares, ¿la pérdida de salario real debería ser cero? Lo que pasa es que el PIB, cuando lo medí en dólares, tiene el problema de que está afectado por las variaciones del tipo de cambio. Por ejemplo, en 2020 el PIB tuvo una caída muy fuerte, pero el tipo de cambio aumentó, entonces hubiera ayudado a amortiguar la caída. Y en 2022 a la inversa, en realidad la economía creció a un ritmo importante, en parte por el efecto rebote, pero un 5%, ahora si uno lo mira en dólares, ese crecimiento no es tanto, pero es porque el dólar cayó. Entonces, cuando uno mira el PIB, lo mejor es tomarlo en cuanto a los porcentajes de variación real, que es lo que mide el Banco Central, la variación real en volumen físico, y en todo caso después para tener una referencia, pasarlo a dólares, que es lo que a veces se hace. Porque si uno habla en pesos, son valores medio que uno, es difícil mesurar de cuánto estamos hablando, en dólares es un poco más sencillo. Lo que sí es claro, cuando uno toma el promedio del año 2022, que es la forma en que se mide la variación del PIB anual, ya está por encima el PBI en producción real, en términos de volumen, de bienes y servicios, que el que tenía en 2019. Eso es lo que nosotros decimos, la economía en 2022 fue capaz de producir más riqueza que antes de la pandemia, podríamos decir la torta es más grande, y la parte que se llevan los asalariados no solo no creció en la misma proporción, sino que disminuyó. Incluso teniendo en cuenta la mejora en el empleo, la masa salarial, que es la combinación de salarios y empleo, disminuyó. Eso es un poco lo que nosotros vemos cuando hablamos de que se agrandó la brecha. En el 2020 a todos les fue mal, quizá no a todos, pero a la enorme mayoría de la sociedad, empresas y trabajadores les fue mal. Cayó el salario, cayó el empleo y cayó la producción de las empresas en 2020. Ahora, 2021 y 2022, la recuperación fue asimétrica. A algunos sectores les fue mejor que a otros en cuanto a sectores de actividad y claramente al capital tomado en su conjunto, más allá de que después haya que diferenciar entre los grandes, los pequeños, los medianos, al capital les fue mejor que a los asalariados, porque la economía ya está por encima de su nivel de 2019 y la porción, digamos, de los salarios en su totalidad es más chica que en 2019. Esperemos que la ronda de consejos de salario que inicia este año permita ir acelerando el proceso de recuperación y acortar esa brecha. Con las propias proyecciones de gobierno, en 2025 tendríamos una economía que va a ser en el entorno del 8 o 9% más grande que antes de la pandemia, por las propias proyecciones del PIB, el empleo estaría en torno del 4% por encima y el salario estaría un 0% por encima. Porque si hablamos de que recuperaría, independientemente de la pérdida que ocurre en el medio, mirando punta a punta 2025 con 2019. Entonces podríamos decir, bueno, está bien, el crecimiento económico habrá permitido cierto crecimiento del empleo, eso es bueno, pero en cuanto al reparto, los asalariados habrían quedado rezagados en este quinquenio. Y bueno, la otra gran parte de la economía es el capital, que habría mejorado su situación relativa respecto a los salarios. Entiendo que esto está todo protocolizado, pero como el tema de inflación influye obviamente en cómo se comporta el salario real, ¿qué efecto o cómo se maneja el tema de que haya cambiado el cálculo de la inflación por parte del INE? Bueno, como ocurrió hace algunos meses, es muy difícil todavía ver si tiene algún efecto. Nosotros confiamos en las estadísticas del INE, compartimos que cada cierto tiempo tiene que haber un cambio en la base de cálculo. Cambia el tipo de consumo. Cambia el tipo de consumo. En la base anterior teníamos artículos y bienes y servicios que la gente no consume, entonces está bien hacer el cambio. Y bueno, justo en noviembre ocurrió algo particular, que es que la inflación, o sea, tuvo una variación negativa del IPC en noviembre, que no es algo habitual, pero bueno, eso puede haber tenido que ver con que en ese mes hubo puntualmente un descenso en el combustible, y bueno, lo que vemos es, si uno mira más la trayectoria, es que en los últimos 4 o 5 meses la inflación ha bajado un poco, estaba en niveles muy altos, en septiembre del año pasado llegó casi al 10%, bajó al entorno del 8%, y bueno, nosotros esperamos que más o menos se mantenga en el entorno del 7, 8% para este año, obviamente que depende de cuestiones que son políticas y que son de mucha incertidumbre. Es una variable generalmente difícil de proyectar la inflación, y bueno, con las cosas que han ocurrido en el mundo en los últimos años, mucho más. Pero bueno, en general, la trayectoria que va a tener el salario real de aquí en adelante depende más de la política salarial y de cómo se desarrolla la negociación colectiva, que de la inflación. La inflación puede afectar en el corto plazo, como pasó el año pasado, que la inflación subió imprevistamente sobre mediados de año, erosionó mucho el salario y después volvió a su cauce normal, entre comillas, en Uruguay, que es en el entorno del 7, 8%. Y creemos que el principal centro de negociación o de conversación, digamos, en la próxima ronda de negociación colectiva, debe ser la política salarial. Y bueno, qué porcentajes de recuperación de salario y en todo caso de beneficios, porque en algunos sectores los trabajadores muchas veces prefieren que la mejora de la rama de actividad se traslade a beneficios y no a salario necesariamente, y está bien. Pero bueno, que se discuta sobre eso y que efectivamente se vaya produciendo esta recuperación que el gobierno se comprometió y que se vaya achicando la brecha entre salarios y crecimiento del PBI, que es una preocupación que nosotros estamos viendo. Bien, Bruno Schometti, economista del Instituto Cuesta Duarte, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Nosotros ahora, cuando...